El municipio de Huaca es un tesoro gastronómico. De sus tierras brota prácticamente todo lo que se siembre, pero hay un producto que es el de mayor comercio en este sector, la cebolla cabezona. Por eso, hoy quisiera conocer a Raúl Sierra y descubrir cómo, en este rincón de Santander, nuestros paisanos trabajan la tierra para cultivar la cebolla. ¿Y cuántas familias más o menos se benefician, por ejemplo, acá en este cultivo? En la vereda, don Inicio. ¿En la vereda? ¿Cuántas familias crecen? Acá toda la vereda está sembrando prácticamente. Sí, toda la vereda. Ahorita prácticamente se está viviendo desde este cultivo. De la cebolla. Es que la cebolla se está convirtiendo en el producto, digamos, más fuerte y representativo de Huaca, ¿no? Exacto, sí, claro. Está volviendo en el equilibrio económico para ustedes. Aquí, en la vereda Cámara del municipio de Huaca, parece que hubiese habido una nevada de cebollas. Por donde caminamos, encontramos esta hortaliza. En el cultivo encontramos personajes como Juan Carlos. ¿Qué diferencia hay entre cultivar o la producción de la cebolla a otros productos? Es más fácil, veo que es como un poco más sencillo esto que, no sé, la recolección de maíz. Pues, eso es, o sea, según la época de cosecha y según la época de cultivo. Porque en tiempo de verano, para lo de la recolección y todo eso, es una belleza porque usted no necesita uno de, o sea, no está bregando con el clima ni nada. Se solamente explica y paña y ya no necesita uno de conseguir las tiras estas que tenemos ahí para taparla ni nada. Bueno, y les informo que me metí a aprender del cuento. Y descubrí que el momento adecuado para extraer las cebollas del terreno se da cuando las hojas están secas, es decir, cuando pierden el color verde y adoptan un color amarillento o marrón claro. Para extraerla de la tierra, tiramos hacia arriba de la cebolla, cogiéndola por el cuello o la base de las hojas. Le sacudimos la tierra adherida y la dejamos a un lado del cultivo. Es muy importante dejar secar al sol para eliminar exceso de humedad unos dos o tres días, volteándolas alguna vez en este periodo. Para que el secado sea homogéneo, también se debe proteger con un plástico de las lluvias, pero durante los días soleados se liberan para que el sol la seque. Luego se deben zarandear. Zarandear consiste en echar cebollas a un costal tipo colador para moverlas y que se despoje del exceso de hoja seca. En alguna se realiza un corte ligero, se seleccionan las mejores y se empiezan a rellenar los costales para que sean recogidos y llevados a los centros de acopio. ¿Qué significa para usted la cebolla? ¿Qué significa ese producto en su vida? Para mí eso significa el sustento de nuestras familias y aquí de la vereda. Yo seguí caminando con Raúl y también vi por primera vez cómo se extraían zanahorias de la tierra. El trabajo en el campo es duro y requiere dedicación y amor. Los productores de cebolla cabezona atraviesan una crisis. La misma tiene origen en que producir cebolla tiene un costo superior al precio de venta. ¿Es rentable el cultivo? Cuando está en precios buenos es rentable, pero en precios como los que estaban ahorita más bien está uno perdiendo. ¿Habo momentos donde usted ha tenido pérdidas? Claro, sí, señor. Sí, hay momentos donde se pierde el capital. Se pierde el capital y hay que volver a empezar con otros cultivos o con más poquito mientras vuelve uno a subir. El país está inundado de cebollas traídas de Perú, Ecuador y Chile, entre otros países. Miles de toneladas ya no son importadas por comerciantes tradicionales de hortalizas, sino que las traen grandes almacenes de cadena y miles entran de contrabando. Entonces invitamos a la gente a que consuma la cebolla de huaca. Que consuma cebolla y al gobierno que no nos deje meter tanta cebolla de esa que tenemos ahí, esa de cebolla roja. ¿Y por qué no es buena esa cebolla? Esa es buena, buenísima. ¿Pero por qué dice que el gobierno no la permite? O sea, que no la meta, digamos, de otras partes. Ah, que consumamos la que estamos cultivando en nuestra región. Exacto, sí. Sí, porque es que nos la están trayendo de Perú. Nos la están metiendo por contrabando. Entonces viene la competencia y el legal de precios contra el campesino acá. Exacto, entonces va usted a vender este producto y acá de la región le dicen, no, es que aquí tenemos esta, la que es de allá de contrabando. Pero a pesar de todo esto, el campesino santandereano tiene que estar dotado de paciencia para lograr una cosecha. Trabajo que realiza con doble finalidad. En primer lugar, obtener fruto para el consumo de su familia. Y en segundo lugar, vender parte de la cosecha para satisfacer otras necesidades, como adquirir ropa, calzado, medicinas, útiles escolares para sus hijos. Y todo esto lo obtienen gracias al campo. Es un cultivo bueno y elegante que nos ha sacado prácticamente adelante aquí en el pueblo. Gracias a Dios. O sea, pues la cebolla para usted es un bicho importantísima porque es un sustento. Claro, eso es cuando está bueno el pecho, cuando está una lotería. Esto es una despensa importantísima para Santander. Más hasta el apio también ya, si, si, aquí bueno, si lo que no va a pedir. Yo voy a llegar oliendo la cebolla. Su mujer no le dice nada porque usted llega oliendo la cebolla en la tarde. No, porque usted va a llegar a echar al baño en la tarde. Tiene que gastar jabón vendido a usted. Yo no sé cómo va a hacer para quitarme el olor a cebolla. No, con un poquito de limón. Eso, es el secreto. Con un limón y se echa la mano y listo. Es como cuando uno come piscas. Porque emiten las manos como que vamos. Bueno, las tiene mucho más embarradas por ahí vamos. Nada, Diego, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir a visitarnos. Gracias por enseñarnos el oficio de ustedes tan bonito, tan honorable, que a veces nosotros abajo en el pueblo no somos conscientes de todo el sacrificio que hay detrás de una ensalada. Ahorita que está tan de moda todo el tema de las ensaladas, si la cebolla está en el plato, de ahora en adelante créanme que siempre que consuma cebolla los voy a recordar a ustedes muchísimo. Invitarnos que coman más cebolla. Este viaje por Huaca nos mostró un campo hermoso, fértil, abundante de cosechas, manos trabajadoras, untadas de tierra, personajes amables. Ellos son nuestros santandereanos especiales que desarrollan el trabajo más importante, cultivar la tierra para garantizar la estabilidad alimentaria de todo un país.